El mensaje de esta noche habla su vida en el libro Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere previsar en esta noche. Deliberación. Que se rompa la cabena en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Los demonios vuelvan al infierno. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! ¡Amén! Hombres y mujeres que están atados por el diablo y no se dan cuenta. Hombres y mujeres que trabajan para Dios y están atados por el diablo y no se dan cuenta. ¿Por qué? Por cantidad de cosas que hace que el diablo entre en su vida. Vamos a leer la palabra que encontró Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que dice ¡Amén! Leemos el título. Bajo la gloria y honra del Espíritu Santo dicen los falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente y libró al justo lo abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos iniquos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Se escucha bien al fondo? Cierre sus ojos, por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia, Señor Jesús, revela tu palabra en esta noche a tus hijos. Padre, dale el discernimiento a cada uno de ellos para que pongan por obra el 30, el 60, al 100 por uno, lo que tú les quieres previsca. Padre, previsca tú, sabes que si tú no previscas, yo no quiero ser el mensajero. Padre, utilízame como una simple herramienta en tus manos para que la unción, para que la bendición, para que los provigios, milagros, maravillas y liberaciones desciendan del alto cielo y así todos los que estamos aquí adentro podamos ganar un lugar en el reino celestial para la gloria y gracia de su nombre. Amén. Amén. ¿El pueblo dice? Amén. ¿La iglesia dice? Amén. Amén. Más fuerte. Amén. Amén. Escucha el infierno que usted grita amén. 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 En todo lugar doy grito de júbilo, de aleluya. En la mesa, cuando estoy en el mercado, en cualquier lado, me agarra la presencia, me digo ¡Aleluya! Y la gente salta, ¿sabe por qué salta? Por lo que tiene adentro salta, hermano. El diablo es lo que menos quiere escuchar, es aleluya. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. No quiere oír que se mencione el nombre de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Miren al infierno, miren, es Satanás. La sangre de Cristo tiene poder y adoraré a Jesús hasta el último segundo de mi vida. ¿Cuánto le aplaude los que van a adorar a Cristo hasta el último segundo de su vida? ¡Bienvenido! Voy a enseñarte algo. El diablo siempre se va a meter en mucha gente para molestarte. Y a veces tú esperas que venga el diablo vestido, no sé, de rojo, con los cuernos, como aparece en los dibujitos, con un atril en la mano. Y el diablo no viene vestido así. Satanás viene engañando dentro de una persona. Y muchas veces se mete en tu padre, en tu madre, en tu hermano, en tu mujer, en tu marido, en tus hijos, en los vecinos, en el hermanito de la iglesia, en fulanito o en buenganito para venir a molestar. ¿Cuánto dicen amén? Cuando hay alguien que viene a molestarte, a robarte la paz, viene de parte del infierno, no viene de parte de Dios, hermano. Satanás no va a venir a robarte la paz. Los que te roban la paz vienen de parte de Lucifer. Son herramientas del diablo utilizadas por causa del pecado para robarte la bendición. Pero haz como yo, yo no dejo que nada ni nadie me robe la fe, no importa quién sea, yo sigo adorando al Rey de Reyes y Señor de señores. Sigo adorando al Rey de Reyes y Señor de señores. ¡Aleluya! ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Lo visto, mire! ¡Amén! Fíjate lo que dice el capítulo 2, versículo 1. El título dice los falsos maestros. Dile a tu hermano, ojo a quien estás escuchando. Dile, ojo a quien estás oyendo. ¡Amén! Porque según sea lo que oye desde aquí arriba, será lo que reciba. Y lamentablemente, como todos sabemos, en el mundo del Evangelio hay muchos predicadores que están predicando bien y hay muchos predicadores que están predicando mal. ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! Predicadores que suben al púlpito a abrazar el pecado. Y el pecado no se tiene que abrazar. El pecado se tiene que descubrir y echar fuera. ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! Aquí arriba los predicadores tenemos el orden de salvar a las almas con la verdad, no con las pavadas. ¡Amén! ¡Amén! Debes decir Dios es bueno, Dios es bueno. Por supuesto que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Dios ya murió en la cruz por ti. ¿Por cuánto murió en la cruz el Señor de los que estamos aquí? ¡Leváte la mano! Pero hay gente que quiere que toda la vida Dios lo acaricie y no es así. ¿Cuántos quieren recibir caricia de Dios? ¡Leváte la mano! ¿Quieren recibir caricia? ¡Santifíquese, hermano! Porque si usted no se santifica no va a recibir una caricia, va a recibir cachetada, golpe, trompada, patada y latigazo de Cristo. Y muchas veces los golpes, las patadas y las trompadas nos afectan a nosotros y a nuestra familia también. Cuando la mano de Dios cae sobre el impío. ¿Y quién es el impío? La persona que conoce la palabra y no la obebece. Eso es un impío. No es una persona que no conoce y no obebece. Sino que el impío es aquel que conoce y no cumple su palabra. Cuando el impío no cumple la palabra del Señor, es cuando la misericordia de Dios tiene cierto lugar. Y Dios dice, te aguanté un mes, te aguanté dos meses, te aguanté un año, te aguanté dos, te aguanté tres. Pero ya no te aguanto más, hermano. Ya no quieres cambiar, ahora te dejo en manos del diablo. Y cuando Dios se enoja y te deja en manos del diablo, es donde viene el dolor, donde viene el llanto, donde viene el sufrimiento, donde viene la enfermedad y donde viene la maldicia. Pero cuando te mantienes en santidad, en obediencia y lleno del Espíritu Santo, no hay demonio, no hay principado ni potestad. Que pueda acercarse a tu casa, a tus hijos y a tu familia. Tanto le aplaudan de fuerte los que viven en santidad para Cristo. ¡Aleluya! Ponle la mano a tu hermano y dile, vive en santidad y vivirás mucho mejor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Del diablo te salva Dios, pero de Dios ¿quién te salva, hermano? Esa es la charla que tuvimos hoy con los siervos del Señor. Porque del diablo tiene quien te rescate. Hoy has venido aquí a ser libre de la cadena del diablo. ¿Quién te va a ser libre de la cadena del diablo? ¡Jesucristo amenazaré! Pero ¿quién te va a liberar de Jesús si no te comportas como te tienes que comportar? ¿Quién podrá apagar la ira de Dios cuando se enoja? ¡Horrenda cosa es caer en manos del dios! ¿Cómo está nuestro Dios, hermano? ¡Vivo! Tú estás marcado y sellado con la sangre de Cristo. Y no tienes que venir a la iglesia a jugar. No tienes que venir aquí a creer que esto es un campo de deporte, que esto es una sociedad de momento, un club, el club del barrio. Esto no es el club del barrio. Está la casa del Señor, donde tú y yo venimos a santificarnos. Donde no hay ni boliche, ni numerito, ni luce, ni colores, ni pavadas. Aquí está el Espíritu Santo, que viene a darte una oportunidad, que cambies tu vida para que no vayas al infierno, sino que tengas vida y vida eterna, vida y vida eterna en el reino de los cielos. Pero hay gente que no entiende, hermano. Hay gente que vive el pecado en el Evangelio y quiere ser bendecido. Olvídate, recibirás maldición. Tú, yo, Felipe Magos, quien sea, el predicador más grande del mundo, o el que no lo conoce a nadie, si no se santifica, pasará por la ira de Dios, hermano. ¿Cuánto están alegres por eso? Levanten la mano en lo alto. ¿Están alegres o no? Yo estoy alegre porque para eso vengo a la iglesia. Yo vengo aquí a cambiar. No vengo aquí a ser el mismo. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos vienen a la iglesia a cambiar? Levanten la mano. Yo vengo aquí a ser diferente a lo que eran. No voy a volver a ser el mismo que era antes. En el lodo, en el cenagoso, tirado ahí. No, cambié. Mi vida cambió. La vieja vida se murió. ¿Cuántos murieron a la vieja vida, hermano? Levanten la mano. Pero no puedo. Mentira, no quiere. Sí se puede. Ya te dije, hermano, que yo a las 8 de la mañana fumaba marihuana, tomaba cocaína y tomaba whisky. Ese era mi desayuno. A las 8 de la mañana, durante 10, 11, 12 años de mi vida, perdido en las tinieblas, pero un día conocí el Evangelio de Cristo. He conocido lo que son los adventistas. He conocido lo que es la iglesia católica. He conocido la brujería. He conocido la cantidad de cosas. Pero cuando conocí el Evangelio fue donde pude cambiar, hermano. Cuando conocí el Evangelio de Cristo, donde mi vida cambió. ¿Sabe por qué? Porque no está en otro lugar el Señor y no está en otro lugar Dios si no es a través de la sangre poderosa de Cristo y de la palabra del Evangelio de la cruz. Cuántos y aplauden fuertes los que han sido cambiados por el Evangelio de Cristo. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo vive. Amén. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente lejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató? ¿Cuántos rescatados del infierno hay aquí? Levanten la mano. ¡Rescatados del infierno! Atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hombres y mujeres evangélicos en el mundo, hermano. Que viven en demoniar. Que viven mal. Que viven atados. Al cucho, al alcohol, al abuelterio, a la fornicación. Previcador y atado a la pornografía. Vente en el otro día. ¡Te reprendo, sacaná! Vas a subir aquí arriba, mirando pornografía. Que se te caiga una viga del techo de la cabeza, hermano. Por asqueroso. Por no hacer las cosas bien. Por creer que esto es agarrar la palabra y un microfonito y hablar de Dios. ¡No, Señor! Esa gente que juega con Dios la va a pagar. ¿Cuánto dicen a mí? La gente que juega con Dios la va a pagar. Sea usted o sea yo. Cualquiera que juegue con Dios la va a pagar. Y la va a pagar bien pagada. Porque cuando Dios ve todo, nada se le escapa al ojo del Señor. Nada se le escapa al ojo del Señor. Yo cambié, hermano, por amor a Dios. Yo cambié. ¿Sabe por qué no peco? No porque no me guste. Sino porque a Dios no le gusta. Y lo que a Dios no le gusta, a usted y a mí no nos debe de gustar. Porque vivimos bajo la obediencia y la presencia del Cristo resucitado. Vivimos bajo la palabra, la poca rosa de Dios. ¡Aleluya! ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Cristo vive! ¡Amén! ¿Por qué no crecen las iglesias? Porque están en pecado, hermano. Pues si no las iglesias crecen porque Dios está. Pero Dios está en una iglesia que se santifica. No que juega el pastorado. ¿Cuánto dicen a mí? La iglesia que hace las cosas bien. Que tiene a los discípulos en obediencia. Que el pastor, la pastora está en santificado. Y que no juega la de la gente. ¿De qué le sirve jugar al evangelista? ¿De qué? ¿De qué? ¿Te sirve de algo? Mostrarte puro por afuera y ser un lobo rapaz por adentro. ¿Te sirve? No te sirve, hermano. No te sirve. ¿Sabe por qué no te sirve? Porque algún día te vas a morir. Cuando menos lo esperes tú y yo nos vamos a morir. ¿O hay alguien que va a vivir eternamente aquí en la tierra? ¿Hay alguien que no va a morir nunca? No sé. La presidenta algún día va a morir. El barrendero de la presidenta va a morir. Tú vas a morir y yo también vamos a morir. Todos los que estamos en la tierra moriremos. Pero ¿sabe qué entendí? Que esta tierra es pasajera. Cielo y tierra pasarán, dijo Jesús en Nazaret. Mas mi palabra nunca pasará. Y así seremos los que estemos en su palabra. Nunca pasaremos, sino que viviremos eternamente en el reino celestial. Jamás moriremos, sino que viviremos para siempre. ¡Para la luz! Se casan entre hombres, se casan entre mujeres. Están todos demoneados. ¿Cuántos dicen a mí? Demoneados hasta la médula. La enseñamos a nuestra gente, Argentina, el primer país de Latinoamérica que permitió el matrimonio homosexual. Vienen de todas partes del mundo, los homosexuales, a casarse a esta tierra. Una tierra tan hermosa y tan bendecida, hermano. Una tierra en Argentina que tiene mar, que tiene harina, que tiene cerros, que tiene verde, que tiene campo, que nos tiene a nosotros. ¿Cuánto dicen a mí? Dile a tu hermano, somos lo mejor que hay. Dile, somos lo mejor que hay. Somos solamente Argentina. Pero las leyes del diablo que puso sobre esta nación traen maldición. Traen maldición a esta tierra. ¿Cuánto dicen a mí? Pero ¿quién se levanta a cenar? Los aplaudimos. Los miramos en la televisión. Este, ¿cómo se llama? El Guido Súder, ¿cómo se llama? El grandote de pelo largo. Está en el 5 de Flandria. Que tiene un programa en Telefe. Crimenes, Florencia de la Vega. Todos los aplauden. ¡Bravo, bravo! ¡Todo! ¿Ustedes les parece bien comentar que ese tipo está en la televisión vestido de mujer? Que nuestros hijos ven que ese tipo está ahí. Vestido de mujer, con tacos. Y que se besa con otro tipo. Y que nuestros hijos ven eso. Es una locura del diablo, hermano. ¿Cuándo dicen a qué? Nosotros nos vamos a levantar como pueblo de Dios escogido, sagrado. A decirle a toda esa gente que se arrepienta y venga a los pies de Cristo. Porque tiene un alma por salvar. Porque tiene un alma por salvar. Cuánto le aplaudo a los que permitan la verdad de Cristo. ¡Obrigado! ¿Cuál es el bautista? Jesús Cristo dijo, no hubo hombre en la tierra como a él. Luego de Cristo, el más grande de todos los predicadores. Después, ¿cuál es el bautista? Dijo Jesús de Nazaret. Y si él no dice, gloria a Dios. ¿Cuánto dice en la vez? Amén. Juan el bautista se paró hasta el rey y le dijo, ¡eh, rey! ¿Quién te crees que eres tú, fornicario que te acuesta con la mujer de tu hermano? Estás enfrente de todo el pueblo. ¿Qué hizo Juan el bautista? Lo acarició al rey. Le dijo, rey, tú eres el rey. Muy bien, estás en pecado. No importa, ocultémoslo. No, señor. Juan el bautista se lo gritó a los cuatro vientos. ¡Enfrente de todo! ¡Estás en pecado! ¿Cómo terminó la cabeza de Juan el bautista? En una bandeja de plata por eso. ¿Pero sabe dónde está Juan el bautista hoy? Con su cabeza en el cielo, hermano. Está sentado con Cristo, comiendo y disfrutando del cielo. Pero si él hubiera dicho, ¡no, rey! Tú eres el rey y eres el más grande. ¡Eres un agúltero! Hoy Juan el bautista estaría en el infierno con Satanás. ¿Por qué? Porque no predicó la verdad. Ya conmigo la verdad. ¡Te harás libre, libre! ¿Cuántos libres hay aquí? Levanta la mano. Si estás libre, predica la verdad de Cristo. Vive en santidad y tendrás la recompensa aquí el día de mañana. Tendrás la recompensa en la tierra. ¡Como en el cielo! ¡Para lucha! Muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemar. Hombres que juegan con Dios y terminan muertos. El hermano de Ante Gebel predicaba en cocodrilo. Lo hacía, presentaba a la pastora y la presentaba en corpino y bombacho. Él hacía bailar con un caño. Cuando yo vi eso por Telefe, quería buscarlo al hermano de Ante Gebel y pegarle dos, tres trompadas. ¿Cuánto dicen amén? Porque es un maleducado contra la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor me enseña que tenemos un vengador que es Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Y yo dije por la radio en ese año, este hombre si no se arrepiente va a morir en cualquier momento. ¿Cuánto se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan o no? Este hombre si no ve que voy a hacer esas atrocidades va a morir. Como terminó ese muchacho luego de un par de meses, muerto. Se le explotó el corazón. ¿Sabe por qué? Porque con Dios no se juega. Esto hermano no es para jugar. Esto es sagrado hermano. Esto es sagrado. Si decides agarrar la Biblia, esto es sagrado. Esto es un libro santificado. Este es el libro, la instrucción de Dios para tu vida y para mi vida en la tierra. ¡Vámonos a enseñarme! Esto no es para jugar. Los que juegan con esto terminan hervidos hermano en el infierno. Esto se respeta. ¿Cuánto respetan la palabra del Señor aquí? Levanten la mano. Si no la respetas no te respetará a ti. Si tú no la respetas, la Biblia no te respetará a ti. ¡Eh Dios! ¿Por qué estoy así? Porque no respeta la palabra. Y si no la respetas, no recibirás el respeto de Dios. Para que Dios te respete, lo tienes que respetar. Para que Dios te ame, lo tienes que amar. Para que Dios te prospere, lo tienes que prosperar a él, a su casa. Para que Dios te bendiga, lo tienes que bendecir. Porque todo lo que el hombre y la mujer sembrar en esta tierra, eso cosechará. Todo lo que el hombre y la mujer sembrar, cosechará. La mano sea en serio. Jesús Miranda, predicador de, no sé si era Venezuela o Colombia, no sé dónde estaba. Él decía que era la resurrección de Jesucristo. En todo el mundo, tenía tatuado el 666 en los brazos del cuerpo. Tomaba cocaína y whisky y le decía a toda la gente que eso estaba permitido. Porque el pecado ya había sido perdonado por Cristo en la cruz. ¿Cuánto conocieron a ese venilante de las tinieblas? ¿Lo conoció alguna vez o no? ¿Sabe dónde está hoy Jesús Miranda? En el infierno. Murió hace tres meses, hermano. ¡Se murió! No se levantó más. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo mató. ¿No te dicen amén? Dios lo mató por irresponsable. Dios lo mató por jugar con su palabra. Con la palabra de Dios no juega nadie. A la palabra se la viva, hermano. La palabra se la lleva en el corazón. ¿Cuánto tiene la palabra de Cristo en el corazón? Levanta la palabra el tiene. ¡Vívala! ¡Viva la palabra del Señor! ¡Ámela! Si no su fin no será bueno. Y por apariencia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. Y fíjate lo que dice el versículo 4. ¡Eh, pastor! ¡Qué duro que es usted! Listo. Si yo... ¿Creen que yo soy duro? Mira lo que es Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que es pecado. ¿Qué pasó con los ángeles? ¿Qué hicieron? Pecado. ¿Qué hicieron los ángeles? Pecado. ¿Dónde estaban los ángeles? En el cielo. Y dice el versículo 4 del libro de Pedro. Que si Dios no perdonó a los ángeles que es pecado. Sino que arrojándolos a Dineilandia. ¿Así dice la palabra? Sino que llevándolos de paseo en un catamarán. ¿Así dice la palabra? Sino que arrojándolos al... No se escucha hermano. ¡Al infierno! ¿Usted quería al infierno hermano? Yo tampoco. Por eso ya no tomo más. Por eso ya no me drogo más. Por eso ya no hago el pelo más. No fornico más. Por eso ya no voy a los boliches. No voy a las bailantas. Por eso ya no... ¡No hago más nada! Lo que a Dios no le agrada. Porque yo quiero ser salvo. Y hay muchos jugadores del Evangelio. Y los jugadores del Evangelio se terminan quemando hermano. Tira a tu hermano. Míralo a los ojos. Míralo a los ojos. No te vuelvas un jugador. Un tibio del Evangelio. No te vuelvas un tibio del Evangelio. Sino te terminarás quemando hermano. No, Dios es bueno. Sí, háganlo enojar hermano. Háganlo enojar. Y va a ver qué bueno que es Dios. Dios es amor. Pero es fuego. Consumidor. Consumidor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que consume? ¿Qué consume? Su fuego. El fuego consume al ser humano. Los entregó a prisiones de oscuridad. Van a ser reservados al juicio. ¿Qué juicio está hablando? El gran juicio final hermano. ¿Cuántos van a pasar por el gran juicio final aquí? Levanten la mano. Toda la iglesia levante la mano porque todos pasarán por el gran juicio final. Todos pasarán por el gran juicio final. Los buenos, los malos. Los musulmanes, los judíos, los alegrías, los evangélicos, los almentistas, los testigos de Jehová, los violadores, los presidentes, los políticos, los borrachos, los homosexuales, los evangélicos que estén en esa actividad. Tendrán que pasar por ese juicio a no ser que te vaya directamente al cielo. ¿Cuántos dicen a mí? ¿Cuántos van a ir directamente al cielo? ¿Cuántos pueden aquí? Levanten la mano. ¿Va a ir al cielo? ¿Para seguro? ¿Largó el cigarro? ¿Largó el alcohol? ¿Largó la droga? ¿La fornicación? ¿El agulterio? ¿La brujería? ¿La hechicería? ¿La mentira? ¿La malediciencia? ¿La pornografía? ¿La masturbación? ¿El homosexualismo? ¿El lesbianismo? ¿Largó las cosas que ayudan a la grada? Entonces, bienvenido al reino de los cielos, porque esos son los cristianos que verán la gloria de Dios. Esos son los cristianos que verán la gloria favorosa de Dios. Yo vi el camino al cielo, hermano. Dios me llevó y me dijo a través de un profeta que me iba a llevar unos meses antes y él me llevó. ¿Sabes para qué me llevo al cielo? Para que te diga a ti lo que vas a ver el día de tu muerte. ¿Cuántos dicen a mí? No vi lo que hay en el cielo, pero sí vi esa ruta al cielo. Tienes que estar en esa ruta, hermano. Si quieres estar en esa ruta, tienes que arrepentirte de todos tus malos. Tienes que santificar. Tienes que vivir para Dios. Tienes que orar. Tienes que ayunar. Tienes que congregar. No solamente los domingos, hermano. ¿Cómo hace? Yo no sé si usted viene solamente los domingos o no. Pero yo no puedo vivir si vengo una sola vez por semana a la iglesia. Yo me enfermo, hermano. Me vuelvo loco si vengo solamente un día a la iglesia. No puedo vivir. ¿Sabes por qué? Porque aquí es el lugar donde Dios me restaura, me limpia, me santifica. Aquí es donde me siento bien. Aquí es donde las cargas se van. En el lugar sagrado es donde Dios me llena de su gloria. ¿Cuántos se llenan de su gloria en el templo de Jehová? Levante la mano, lo alto. Cuando llega el horario del culto, vejo todo. No le importa si hay amigos, hay hermanos, hay parientes, hay familiares. Si vino el presidente a mi casa, no me importa. Yo voy a ver a alguien que es mucho más importante que cualquier presidente de esta tierra. Yo voy a ver a Cristo que es todo, no puedo en él, que me fortalece. ¡Todo lo lejos, por amor! ¡A Cristo! ¿Quieren que te diga algo? No hay nada encubierto que no haya besabersi. Ni nada cubierto que no salga a la luz. Dios saca todo a la luz, hermano. Todo. Todo, pero todo. Algún día, tarde o temprano, Dios lo saca a la luz. Yo quiero ser sacado a la luz, pero como un hombre de Dios que hizo las cosas bien. Yo no vengo aquí a jugar. Yo no vengo aquí a entretenerte, hermano. Dios puso sobre mí una carga que es salvar a las almas perdidas. Por el lugar donde Dios me lleva, yo no subo un púlpito a jugar. A mí no me importa quien esté sentado abajo. Yo previco en la verdad, porque la verdad es que sin santidad nadie verá el Señor. Yo no juego al evangélico, ni soy un tibio de las tinieblas. Ni tú tampoco, y por eso Dios te trajo a esta iglesia, para que seas caliente y lleno del poder del Espíritu Santo. Porque el fuego de Dios está aquí. ¡El fuego de Dios está aquí! Por la bababa bababaa bababaad2017. ¡Combia abía! Cierra tus ojos. Ponte de pie allí donde estás. Por la bababaabaaba. Cierra tus ojos Hay una gloria poderosa aquí Satanás Esta es una iglesia de vencedores Jamás podrás detenernos Haga lo que hagas, jamás podrás Contra la sangre de cariño Contra la santidad de cariño Corra, va, 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 va Levanta tus manos, levanta tus manos Levanta, 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 levanta tus manos El cielo Señor 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 Jesús Tu gloria Tu gloria Este es la noche que te arrepienta de tu pecado Porque si confesares tus pecados Tus pecados te serán perdonados Si confesares tus pecados Tus pecados te serán perdonados Esta es la noche que sale de esta iglesia Sin tu pecado Mire, Señor Me entrego mi pecado Perdóname, oh Rey Quiero la salvación de mi alma Quiero la salvación de mi alma, Rey Jesús Y si hay algo que te arrepienta al diablo Es que tú y yo adoremos al Señor Levanta tus manos El piano caliente en el cuello de Dios Corra, va, 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 va Arrepiéntete, 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 arrepiéntete De tus pecados En esta noche Y se libre Levanta tus manos Y adora al Señor Y desde mi Cristo Ven y para ti Y se libre Y perdóname, oh Rey Jesús Y perdóname, oh Rey Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!